Fíjese que para mostrar su respaldo total al presidente Hugo Chávez, miles, miles salieron a las calles de Caracas. Con maderas, pancartas y fotografías de Chávez, cientos de sus simpatizantes se tomaron el centro de la ciudad para apoyar a su comandante que se encuentra recluido en un hospital de Cuba desde hace tres semanas donde se sometió a una cuarta operación contra el cáncer. Los jefes de Estado de Uruguay, Bolivia, Ecuador y Nicaragua también participaron en esta mega marcha en la que manifestaron su respaldo al mandatario sudamericano. Hoy Chávez tenía que asumir de nuevo el poder, pero por su estado de salud esa ceremonia fue suspendida temporalmente, lo que encendió los ánimos de la oposición que exigen al gobierno respeto por la democracia y la constitución del país. Escuchamos las reacciones precisamente sobre este delicado tema allá desde Caracas, Venezuela. Yo voté por Chávez y por Chávez estoy aquí, por Chávez estamos todos, todos somos Chávez y con Chávez es Chávez, Bolivia es tierra con Chávez, Chávez no se va. Chávez, aquí está el pueblo contigo, no te vamos a dejar olvidar nunca, comandante Chávez, que aquí nos vamos a dar patria, comandante Chávez. Así las cosas, pero hay que recordar que el 10 de enero es la fecha oficial para la toma de posesión como lo dicta la constitución de Venezuela y a falta del poder ejecutivo, es decir, el presidente se estará entrando en una anarquía, en una rebeldía que va a pasar con el gobierno de Venezuela. Estamos muy, muy atentos a esta situación.